¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obama en el día de hoy, vamos a continuar con Assassin's Creed Valhalla Y bueno, nos quedamos buscando unos aliados Que bueno, la idea era ir a ese pueblo, para aliarnos con ellos Pero, bueno, les han robado el pueblo Y ahora mismo, no sé quién les ha robado el pueblo a ellos Porque este pueblo estaba abandonado, según nos dijeron Y llegaron otros, se los quitaron Y pues ahora se quedaron sin casa, ¿no? Era un pueblo abandonado, que ellos trabajaron, lo arreglaron y todo Y pues llegaron otros a quitárselo Entonces la idea es encontrar a Soma, que creo que era el líder de este pueblo Parece que los expulsaron Y ver qué se puede hacer, cómo solucionamos esto Si les ayudamos a recuperar su asentamiento Y así nos ganamos un aliado extra también Porque puedo hacer aliados, puedo hacer enemigos Creo que me conviene Sobre todo porque estamos en territorio ajeno Nos conviene ganarnos aliados Para no tener demasiados enemigos Ya después, siendo más fuertes Pues nos podemos dar el lujo Pero de momento Hay que hacer así Las cosas Entonces tenemos que encontrar a Soma Dicen que su Dracar Está por acá Mira, aquí hay Parece que el mismo Ragnarok ha llegado a Cambridge Se ha librado una batalla cerca Mantengamos el rumbo A ver qué más esconde la niebla Aquí hay varios barcos, aquí ¿Es aquí? ¿Es aquí? Toca pelear Oye, no tengo flechas, pero Hay que liberar Uy, están Mira, amigo Espérame No, amigo Con parry Estos No me van a hacer nada Ay, Dios Activé sin querer la esta ¿Otro menos? Puro Puro atravesar ahí con la lanza Mira ¡Lantado! Bueno Adiós ¿Puedo estar a la lanza? Abojito A ver No, no le pegué Bueno, mira Toma ¿Quién sigue? Sí No sé No sé si equiparme el escudo también, gente Otro Placetado Míranos Uy, te está tú ahí No ¿Qué nos quedan? Esta acá No me deja ver el otro También hay que dejarlos atacar para hacerles el parry Porque el parry es lo que nos deja plantar estatua Listo ¿Quiénes faltan? ¿Cuántos hay? Ese estaba por la espalda Quiero equipar otra arma, gente, también Puede andar lejos Miraré por aquí Tiene que encontrar a Soma Tienen buenas cosas, eh Necesito agarrar también estas hierbas Para curarme Mira, aquí hay botín Encuentra a Soma y habla con ella ¿Y dónde está la Soma? Un dracar Encallado Tiene marcas de esas Puede que este sea de Soma Era un buen dracar Apropiado para un líder Debe de ser de Soma Oh, ¿sí? ¿Es de Soma, entonces, este? ¿Y que dónde está? Tiene que estar por aquí, entonces A ver, este tipo tiene que decirnos algo ¿Está por aquí la Jarskona? No Soma hizo que los sajones Fuesen al este de su dracar Para perderlos en la niebla Al este de su dracar Entonces al este de este barco ¿Es aquí? Soma Ahí está La encontramos Cubrí de musgo la herida Y vendadla Sí ¿Te acuerdas de nuestro primer día en Inglaterra? Sujetadlo ¿Esos? Esos Avalís Gordos ¿Cuántos cazaste? Sí ¿Seis? ¡Ah! 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 Volverás a cazar en un mes! Bueno Sales de la muerte Sales de la muerte como una valquiria Agradezco la muerte como una valquiria Hay que recuperar la ciudad Hay que recuperar la ciudad Hay que recuperar la ciudad ¿Qué pasó en la muerte como una valquiria? ¡Ah! Bueno Eso es ¿Cómo cayó Cambridge? ¿Qué pasó? En Cambridge El regidor Wigmund nos la arrebató No sé cómo lo hizo Pero no será capaz de conservarla durante mucho tiempo Bueno Tiene partidarios fuera de la ciudad Pero este ataque ha sido desde dentro Eso sonó una propuesta indecorosa, eh Ha surgido del centro de Cambridge ¿Quién es ese tal Wigmund? ¿Wigmund quién es? Es verdad Un regidor enfurecido del viejo rey O un amargado que ha metido sus pezuñas en Cambridge Solo para demostrar que puede Ya había intentado derrocarme muchas veces Y esta vez lo ha conseguido Bueno Vamos a buscar a los tuyos Hay que encontrar a dos aliados más Bien Buscaremos signos de sus barcos a lo largo del río Si nos damos prisa Daremos con ellos antes que los lobos Bien Ahora la niebla es un obstáculo más que un escondite Iluminemos el camino Ok Ok hay que emprender la De esta del techo ya Del castillo A ver Tenemos que subir primero Mucha randa por aquí, eh Mira Dos puntos de habilidad extra Habilidad es Excelente ¿Es una atalaya esto? Creo que no No cuenta como atalaya Simplemente tengo que encender esto A ver O es un punto importante Ok Tengo que rescatar a tres consejeros Carta para ti No me queda mucho tiempo Unas pocas horas a lo sumo Este lugar me sirve tanto como cualquier otro Podré gozar de una hermosa vista La puesta de solo Incluso la luz de las estrellas Si logro aguantar hasta la noche He conocido a muchos que temen morir solos Pero ahora que ya esco aquí Mientras escribo Veo que no hay que temer No hay nada que temer Al fin y al cabo Es una travesía Que todos debemos emprender solos Sin nada Sin nada Ni nadie que nos acompañe Así que pues Quien quiera Que me encuentre Le dejo la llave de mi hogar Con la esperanza de que todo Cuanto dejo atrás Pueda hallar Un nuevo sentido Ok Nos dejó Sus pertenencias Habrá que buscarlas No sé cual sea su casa Pero Creo que no es muy No tiene que estar muy lejos Tenemos la llave Espera Aquí no he revisado Tampoco está Ah mira hay un cofre aquí A ver Espera Cofrecito No hay loot Cuero Espera Esto no ¿Qué es? ¿Eh? ¿Enemigo? ¡Oh! ¡Ay! ¡Es una serpiente! ¡No lo había visto! ¡No lo vi! ¡Te lo juro! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Me asustó! ¡Hijo! Y dije ¿Pero por qué? Tremendo asusto Me metió Una serpiente De mierda ¿Dónde me atacó? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué estoy pensando? Que es insensato Buscar a tan pocas personas En las ciénagas Dijiste que esos soldados Eran los mejores Eran vitales Para recuperar la ciudad ¿Piensas que eso es insensato? En absoluto ¿Y por qué yo así? Tienes aspecto De ser alguien A quien le gusta la soledad Un viajero solitario Para quien los soldados No son más Que despojos de la guerra Estos guerreros No son solo Una espada Y un escudo Son mi familia Esta semana Ya he perdido una ciudad No voy a perderlos A ellos también Hay que rescatarlo Si aún siguen con vida Los encontraremos Esta es la casa Que necesita la llave Entonces A ver ¿Qué me dejó Este compañero? Comida Ya tengo raciones Al máximo Así que no pasa nada ¿Qué más dejo? Pertenencias Suministros Plata Nada mal ¿En serio es todo? ¿Y allá arriba no hay nada? No creo que esta sea la casa Porque 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 ya teníamos O sea Si bien utilice llave Ahí Pero No creo que A ver si subo por acá De jabalí Oh Dios Porque pega ¿Cuero? ¿Cuánto le falta a ese? ¿Cuero? Cuero Cuero ¿Cuero flecha? Bien Ah Voy a revisar aquí ¿Qué agarro? Creo que aquí arriba ¿No puedo entrar por aquí? ¿O sí? No Creo que no se puede entrar ¿Eh? ¿O sí? Sí, mira Es que aquí vi algo Pero Me da curiosidad Si había algo aquí arriba Escondido Pero no No hay nada Vámonos Eh Bueno Hay Uno, dos Dos aliados aquí Este está a 300 metros Vamos a pedir un caballo No quiero andar Súbete Baby Vámonos 300 metros Tú lo mataste Muere Ay, aquí enemigos A ver Aquí enemigos Uy, me agarraron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, eran tres Nada más ¿Qué pasó? Ayuda Ya lo hizo Bueno, vámonos Ya estamos cerca No hace falta pedir caballo Bueno, no Si hace falta Está súper lejos Está bien Vámonos Ah, creo que el caballo No va a poder cruzar Por aquí, gente Ay, no se ahoga Me imaginé Bueno Toca nadar Ey, espera Ah, es aquí O sea A ver Es aquí Esta zona Tiene que ser en esta parte Esto es de este lado Al día Pantana Abandonado ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No menos? Podemos haberse asustado Para llegar a un sitio Como este Ay, no odio que hagan eso Pisotón Listo Hay más enemigos Este de aquí Otra acá Bien Cofre Uy, qué buen material Tiene que ser por aquí Tiene que tenerlo por aquí Porque De hecho hay un cofre Mejorar bolsa de raciones La puedo mejorar ya A ver Inventario Bolsa de raciones Uy, o sea Con el cuero Bien Ubicación descubierta Por aquí lo deben de tener Si le pego una cabecita De aquí Se dio cuenta Ya me vieron Hay que pelear Uy, qué buen arquero soy Dios Olvídalo Pelear Puta Monje está Pero déjame Dejame atacar Ahora No puedo atacarlo, eh Es que como estas son unidades especiales Por ejemplo Cada una tiene un combate diferente Es lo que estoy viendo también A ver No lo veo Oh, pisotón Sí, aguantan mucho O sea, estos no son como que de una Los voy a tirar A los chuchos Hay que patear Y como no traigo escudo Uy, no me dan ¿Le ganaste? Ok, creo que le ganó Quedé muy dañado, gente Me tengo que curar Dime qué trae A ver Por aquí debe haber algo de moras O cosillas O cosillas Mira, aquí está cerca Dice que está A 200 metros ¿Esto no es aquí? Yo juraría que era aquí Bueno, por aquí hay un loot importante De todas formas, ¿sabes? Aquí en el centro ¿Dónde está? Aquí había un enemigo Me quedé sin flechas Maldito sea Hola Pero pelea ¿Cuántos enemigos hay aquí, Dios? Bien ¿Quién falta? ¿Son todos? Sí Son todos Espérame Me atoré Estoy por aquí A ver, el loot ¿Dónde está? Según la vista de Odín Aquí está Aquí está ¿Qué hay? No lo sé Pero tiene que ser algo bueno Porque es dorado 26 de cuero Bueno, a ver Si vale la pena ¡No! Me quemo Luego me pasa Que con el fuego Recibo mucho daño Bueno, ya Hay que seguir, ¿no? Que me entretuve Un poquito aquí Espera, no Hay algo importante 60 metros Creo que es una armadura Ah, aquí es Comidita Cuando andar bajo de vida Y aquí está Una armadura parece O bueno Botas Es Riqueza Son Es botín Confíen que todo vaya bien Lincoln y que el condado De frutos abundantes Y hacia esos 6 Blablabla Lo ofrecieron Bueno, esto es mucho texto Son cositas de Vámonos, gente Creo que puedo usar el caballo Aquí sin mucho problema Ah, no está disponible No, pues es que es pantano, gente Un poco difícil El aliado más cercano Para rescatar Está a 200 metros Y está por acá Así que O corremos No, no he equipado las botas Ahorita las voy a checar No, no he equipado las botas Usa el cuervo Ah, hacia allá Lo veo Lo veo, lo veo Hacia allá Ey, se fue ella No la veo Bueno Lobos Han rodeado a alguien Debo tener cuidado Oh, no Los lobos Quiere que los rescatemos Oh, Dios Espera, espera Ya sé que puedo hacer Estaría bien tener el El ataque de las flechas ¿Sabes? Con eso estoy seguro que Ok, aquí está Ahora sí Ah, me lo canceló Bien Ahí le pega Tres Dios, lo que pegan Pero Pega mucho el lobo Ah, ¿qué pasa amigo? Bájate de ahí ya Tormida Tormida Fuerzo de las cieganas Necesito rescatar Los tres consejeros ¿Qué pasa amigo? Ah, este es uno ¿Listo? Gracias Ok, faltan Dos más Por aquí está el otro Ahí está Lo veo No se ve nada Gente Con tanta niebla Es absolutamente Estoy ciego Debería tener cuidado Un grupo de prisioneros Daneses Ok, un grupo de prisioneros Daneses ¿Qué pasa aquí? ¿Me vio? ¿Qué poco corres? Ja, ja, ja No que no Te quedaron ganas ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el regidor Whitman Con estos besos Seguro que no reímos Ahora presionad Acabaré ¿Quién más? Uh Esto sí Los liberos Me ayudan Es lo bueno ¿Quién más? ¿Cuántos quedan? Te tengo ¡Te al infierno! Botín Uh, 26 de cuero Es bastante bueno Todo este cuero Lo voy a utilizar Para mejorar las... Me siento genial Mira, aquí hay dos Dos luz dorados Pero están cruzando el muelle Ay, tengo que ir para allá Podría llamar un dracar ¿Qué pasa? Quiero ir para allá, gente Es que allá hay dos luz dorados Y se ve que son buenos Voy a nadar Me da igual Aunque nado un poquito Cruzamos Revisamos estos loots Y rescatamos al último consejero Que no son poca cosa Estas son cosas Son equipo Bastante OP Lo raro es que Como hay mucha nivel Como digo No veo nada Estoy ciego totalmente aquí Es que ni siquiera lo intenté Con sentido Me da igual Es que ni siquiera Ni siquiera lo intenté con sentido Me da igual Si bien Bien ¿No me ayuda? Pues este enemigo de épico No tiene mucho Eso sí Si pega bastante No tenía vida Así que Da igual Ah, el tesoro era él Vamos, pelea ¿Qué es esto dorado que aparece aquí? ¿Era él el objetivo? Basura No hay nada ¿Y aquí adentro? Me dio algo No sé muy bien Ah, no, mira Aquí hay Armadura de 50 metros Es algo De equipo Ok No tiene tanto rango Quiero utilizar otro ataque Como lanzar hachas Infécil Tu fin está Caer ¿Qué es? Hacha De Curl Urlac Soldados Matad a los perros paganos Que sobrevivan Al ataque de Cambridge Pero no dispares Al dracar Pintado de amarillo Esa embarcación Lleva el heraldo De nuestra victoria Uy, el dracar amarillo Es una pista De algo interesante ¿Más cuero? Bueno, el dracar amarillo Es una pista Huerzo uno de las cienagas Debería agarrar el... Debería agarrar unos conejos Gente, para comer Porque Si bien tengo mi bolsa De resiones casi al máximo Esta cabaña Esta cabaña está rodeada De sajones Quizá haya daneses Encerrados Esta cabaña Está rodeada De sajones Quizá haya daneses Encerrados dentro El gusto es todo mío Acabemos con esto Hermanos Aguanta, eh Lo dejé al cero Quien falta Quiero utilizar el escudo Ya me harté de esta arma Así que vamos a cambiar de arma Porque ahí vamos mucho Usando esta Vamos a cambiar a... De secundaria Utilicemos... ¿Podría utilizar esta hacha? Uy, si me deja doble hacha Uf A ver, espérame Doble hacha Buena Ah, aquí está, mira Yo creo que iba a estar mal lejos Hola ¿Qué pasa? ¿No está aquí el último consejero? Espera No hay loot cerca Hay una atalaya Que podría visitar también Drácar amarillo también Por si vemos uno Allá se ve algo dorado Esperemos tantito No he usado los dos puntos de habilidad extra también Los voy a guardar Es que no se ve nada No se ve esto ¿Por qué? Pues es la zona, ¿no? Igual con el invierno y todo Podría usar el Drácar Pero no creo que sea necesario Solamente es una pequeña zona Pero ¿Por qué me lo marcaba ahí en la entrada? ¿Será que ya rescate? Como ya rescate a todos Ya simplemente Pues voy Sí, de hecho Voy al campamento Ya rescatan los tres Yo decía Me falta uno Y ahorita llevamos directamente al campamento Tres consejeros rescatados ¿Qué pasa? ¿Has bebido? Todos los soldados han acudido a la luz de la almenara Mañana habremos recobrado fuerzas y podremos recuperar nuestra ciudad Todavía no he hablado de eso con Liv, Birna y Galen Tras los errores que he cometido Me preocupa lo que piensen de mí Están agradecidos Te agradecerán que arriesgaras la vida buscándolos Yo lo haría Falta recuperar el pueblo Por el martillo de Dor Me alegra que estemos juntos Pese a todo Galen Te veo Desmejorado No lamentes la muerte de tus hombres Nos estarán esperando en el salón de los caídos Cantando en tu honor Gracias, Charles Kona Liv Podrías con cualquier tempestad Me alegra estar de vuelta, Soma Y unidos Quiero que sepas que te seguiría hasta el corazón de la tormenta Si lo pidieses Birna Es un alivio que estés viva Es un alivio estar viva Muchos cayeron en combate Pero aún nos tengo a vosotros Eso me convierte en la guerrera más afortunada de Midgar Y Eivor Has demostrado de sobra tu valía Ayúdanos a recuperar nuestra ciudad Y habrás ganado una aliada Cuenta con mi espada Por Cambridge Esta noche descansaremos para recuperar las fuerzas y el buen juicio Y al romper el alba Reconquistaremos Cambridge Pasa la noche con nosotros Dispón de cuanto necesites Bueno, ya nos invitaron a dormir Al día siguiente Vamos a atacar de día Por favor, porque A ver, normalmente lo adecuado sería de noche Veo que la almenara Ha atraído al campamento a más hombres de Soma Pasa, amigo Liv Soma me ha dicho que eres el constructor de sus barcos Así es Cada uno con una quilla afilada Un mástil robusto Y un poema grabado en el casco Para alabar al Drenger que tiene al mando Un dracar pesa como el destino Tan solo madera Entre un fangoso lecho marino Y tú ¿Hay mejor sitio para poner unos buenos versos? Ninguno Me alegro de luchar a tu lado, Liv Yo también, Eivor Gracias de nuevo por sacarnos a mí y a mis hombres del Tenagal Bueno, este es Liv Es el de los barcos Para algo que te diga a este El otro consejero es este Y es Soma Amanece el día y el aire es como un tónico ¿Estás preparado para el combate? Reconquistaremos tu ciudad Me gusta oír eso Reúnete conmigo en la puerta oeste de Cambridge Que es donde estamos congregados Ah bueno, nada más conocía uno Pero bueno, nosotros ya A ti no te gusta recibir órdenes de nadie Excepto de tu Jarl Yo lucho por Sigurd Por nadie más Mientras estés en este barco, Dag Lucharás por mí Y por la lealtad de Soma Este tipo se huele a traidores Se huele a amargado A marguetas Vámonos A ver, vamos a tener dos puntos de habilidad extra, gente Vamos a equiparnos este ¿Qué es lo que me interesa? Bueno Más sigilo El sigilo, en verdad Yo soy malo con eso A mí, a mí dame daño Y... Uy, espera ¿Por qué no puedo? Ah, tengo que hacer este punto Se conecta a este Y aquí abro Me agarramos Ah, mira ¿Esto qué es? Eh, ataque perfecto Esto es con el hacha grande Pulse RB de nuevo Mientras oscilas el arma Para infligir más daño Esta me gusta Sobre todo por el arma Tengo un punto extra Así que Vamos a ponerlo aquí Para intentar bloquear ese ataque Bueno Hora de irse, gente Es por acá Era del otro lado Vamos Entonces dijo que nos viéramos En la... En la... Si amigo Ya, ya cállate Vamos a llegar Dijo que nos viéramos aquí, ¿no? A ver, está explicando el plan Este inglés Me Cambridge, Wigmund. No tiene por qué morir nadie más. Hablemos de esto como señores. ¿De qué tenemos que hablar? No tienes nada que necesite. Mi valía es heredada, pagana. Yo nací noble. A ti te arrancaron de los brazos de un gigante. Yo levanté esta ciudad. Convertí una choza de barro en un próspero puerto. Y ambos sabemos que sin mí echarás a perder su riqueza. ¡Marchaos! ¡Volved al fango al que pertenecéis, paganos! Wigmund, Wigmund. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Sal de Cambridge! Puede que cuando vuelva a mis manos te perdone la vida. ¡Cambridge es mío! Soy su dueño. Y pienso extirparos de esta tierra como a la podredumbre de una herida purulenta. Deja que te dé un consejo, viejo oso. La mejor forma de evitar el pus en las heridas no es usando el cuchillo. Es usando fuego. ¡Wai! ¡Hora de destruir las puertas! ¡Tata! Bueno, amigo, parece que se te acabó el chiste. ¡Ahora! ¡Vaneses de Cambridge Shire recuperando vuestro! ¡Ven a los retornos! ¿Qué le ha hecho, Wigmund? ¡Hay tiempo! ¡Hay que liberarla! ¡No! 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 ¿Qué pasa, amigo? ¡Eso fue fácil, eh! ¡Demasiado fácil! ¡Ah! ¡Tengo que revivir a mis aliados! ¡Vale, amigo! ¡Levántate! ¡No! ¡Muchas gracias, Eibor! ¡Te mataré! ¡No puedes huir! ¡Rata asesina! ¡Mueres! ¡No te vas a sentir! ¡No te vas a sentir! ¡Muera! ¡Maldita sea! ¡Este te sigue atacando! ¡Ese ataque está bueno! ¡No lo había probado! ¡Maldita sea! ¡Quiero probarlo! ¡De vista! ¡Acabaré contigo! ¡Las aguas se han calmado! ¡Vete! ¡Yo me ocupo de los que quedan! ¡El señor! ¡Vemos a cargar! ¡Uf! ¡Ve! ¡Ve! ¡Otro! ¡No! 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 ¡Que lucha por Quickmoon! ¡Mira amigo! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, se me pegó! ¡Mira gordita! ¡Uy si guantas! ¡Se pegas eh! ¡Se pega! Casi, por poquito, por poquito, por poquito, casi te sale. ¿Lo puedo llevar? A ver cómo cargo esta cosa. Mira. Ay, no, 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 no me quiero tomar. Pega mucho. ¿Qué pasa si lo tiro al fuego? Está bueno. No para mis campos. Eibot, a mí. Hola. ¿Qué pasó? No hay señales de Wihun. Se fue. Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No. Seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda. Vamos a pasear. Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra. El sonido del cuerno augura prosperidad. Y una larga vida ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Ha sido una pieza clave en el ataque Cambiaste las tornas Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad Es la manera de tomar el pueblo O decir que somos aliados, me imagino Tenemos asentamiento y se escapó el otro Pero lo vamos a encontrar Seguro Miraos todos Guerreros Bellos Cachardos Y sangrientos ¡Sí! ¡Combridge vuelve a ser nuestro! Mañana Seréis los que extinguiréis los últimos Juegos de Guiamun Pero hoy Esta noche Lo festejamos ¡Como dioses! Espera, ¿eso qué es? Eh La cruda Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí. Pero estabas celebrando de luto. Parecías indecisa. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a rebosar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo. Y yo. ¿Crees que hay un traidor? ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galen y Virna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes. Y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad. Pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galen, Liv y Virna destruir a los hombres de Whitman que quedan en el condado. Hay que encontrar al traidor. Ve con ellos. Trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. Es buena idea. Haré lo que pueda. Pero conoces a tus guerreros mejor que yo. Entre tú y yo, mi juicio está nublado. Amo a los tres como si fuéramos hermanos. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. ¿Qué me dio? A ver, voy a revisar el túnel a ver qué encuentro. Gloria recuperada. Soba hizo bien al construir este túnel. ¿Qué hay aquí? Tambor. ¿Hay enemigos? No. Ah, serpientes. Juevos de serpiente. De víbora. De serpiente. Es un túnel para escapar. Una X pintada. Un rastro de pintura amarilla. ¿Pintura amarilla? ¿Pintura amarilla? ¿Pintura amarilla? Este túnel conduce a la casa de Monal. El traidor lo señaló con una cruz amarilla y dejó el camino abierto para que entrasen. El traidor debió de salir por aquí con más gente para dirigirse a la orilla del río. O sea que el traidor lo que hizo fue... Dio la... Enseñó la entrada secreta y por eso atacaron desde adentro. ¡Hah! ¿Y esto? ¿Más pintura? Más pintura... Aquí pierdo el rastro. Saca. En esta casa. ¡Largo! ¡No te acerques a mi castillo! ¡Alájate de mi prole! ¡Mis dulces felinos! ¡Fuera! ¡Danes Grandullón! Un gatito. ¡Hala mierda! ¡Termendo gato! ¿Qué es eso? ¿Eso es un león? Aunque la señora está un poco enojada. Mis pobres campos. Dios mío, ¿por qué me envías esta plaga? ¿Qué pasó, amigo? ¿Duras tierras, anciano? Son las ratas. He probado con todo. Con Sosa, con Saltamontes... Hasta contraté a unos niños para que las mataran. Necesito un milagro. Son un problema. Han arrasado tus cultivos. ¡Ah! Las ratas no son asunto de los dioses. ¡Ja! Los paganos y sus dioses. Lo único que quiero es echarlas de mis tierras para alimentar a la gente del condado. Necesitas auténticos guerreros para espantarlas. ¡Fuera, ratas! Pues aquí están los gatos. Mira, aquí hay más señales de la pintura. Yo estoy siguiendo el rastro. ¿Será aquí arriba? Ah, la llave la debe de tener la señora. Y para eso... ¡Serán asquerosas! Tendría que hacer algo con la señora de los gatos para... ¡Largo! No te acercas a mi castigo. Creo que tu ejército de gatos tiene un destino por cumplir. Eres la freya de las marismas. ¿Qué? ¿Quién demonios es freya? ¿La ramera que se quiso comer a mi gata reina la semana pasada? Da igual. Es una diosa que, al igual que tú, libra su contienda en compañía de gatos. Muestra tus garras, buena señora. Sí, pues son vigorosos. Ya lo creo que sí. ¿Y yo soy su diosa? Usa esta llave si quieres comprobarlo. A ver. Mis queridos niños. Ah, en esa casa deben de estar todos los gatos, ¿no? Ah, no, espera. Espera, esta casa... ¿No será la que estaba cerrada? ¿Qué necesitan tomar el aire? Eso es. ¡Ida a los campos, pequeños! ¡Grad vuestra batalla! Proclamación para los amantes de los gatos. Sus maullidos divinos. Un divino coro celestial. Sus zarpas son ganchos angelicales que trepan los muros del Edén. No hay culebra ni dragón que me los pueda arrebatar ni expulsarlos de mi hogar. Felinis maximus. Bueno, esto es alabadosos el santo miau. Bueno, está bien. A mí me gustan los animales también. No, no estoy tan loco, pero... Bueno, los gatos se encargarán. Y ahora, amigo, ya. Espera, esta llave me la va a dar él y voy a poder abrir la casa ahora, me imagino. ¿Qué pasa, amigo? Los gatos son seres sagrados y mantienen el equilibrio. Tu problema con las ratas se ha solucionado gracias a Freya. Jamás pensé que me alegraría al oír los maullidos de los gatos. Ten esta llave. En mi casa hay algunas cosas. Coge lo que quieras. Bueno, gracias. Ya no hay ratas. Mínimo para asustarlos. Sigo viendo la marca de pintura. A ver, ¿qué hay aquí? Suministros. Yo tengo la comida al máximo ya. No hay más. Simplemente eran unos cuantos suministros. Bueno, hay que seguir buscando lo de la pintura, gente. Mira, aquí está. Espera, son flechas estas. Ah, mira, aquí dejaron el bote. Alguien llevó este cubo de pintura amarilla hasta la orilla del río. Pintó rápidamente un dracar varado aquí y zarpó con aliados que eran la tripulación del navío. Ah, este es el dracar amarillo que habían dicho. Estaba pintado. En la carta que leímos había una escritura que hablaba sobre un dracar amarillo. La cosa es, si ya tenemos esto, esta información, habrá que encontrar ese dracar. Espera, ¿esto qué? ¿Mover? Sí, aquí hay info, mira. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué estaba bloqueado? Mineral de hierro, runa de deflamación. ¡Uh, runa de arma! A ver, pero todavía no tengo un arma para poder equipar la runa. O sea, todavía no tengo más... Ah, no, sí, mira, esta. ¿Entonces le puedo equipar runa? A ver, mejorar. Aumenta acumulación de fuego. No sé si no lo había visto. De hecho, también la puedo mejorar, al parecer. Bueno, no, ocupo 30 y tengo... Sí que puedo... Ah, no, sí que puedo. ¿Puedo mejorar esta también? No, me falta mineral. Bueno, está bien, poco a poco. Entonces, dracar de color amarillo, gente. Misiones para hacer seguimiento de una nueva misión. Ah, ok, mira, aquí están los tres. O sea, la idea ya la tenemos. Estos son los capítulos cuatro. Uno es por cada consejero. También esta es la que tenemos, que es levantado. Entonces, supongo que vamos a hacer... Primero vamos a hablar con otro consejero. Pero ya tenemos pistas también, gente. Hay que ver cuál es el consejero que nos traicionó. Pero nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy, gente. Así que, pues eso. Nada más. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.